Reciclar es económicamente rentable. En España hay 6.400 empresas dedicadas a la reutilización de residuos y crea 33.600 empleos directos, un sector al alza que además cuida el medio ambiente. En nuestro país se regenera el 30% de los 450 kilos de basura que cada español produce al año. Aquí muchos solo ven basura y residuos, pero otros ven negocio y respeto por el medio ambiente. Las empresas de reciclaje y reutilización de residuos crecen en España cada año. Ya hay más de 6.000 negocios que se dedican al empleo verde. Que generan unos 33.600 empleos directos. En esta pyme de Oporriño, en Pontevedra, recuperan basura tecnológica. Lo de basura es un decir, porque muchos de los ordenadores y teléfonos que llegan aquí están casi nuevos. De un equipo moderno, que bueno, solo le falta la tecla. Tratan al año 130 toneladas de material, que de otra forma iría a parar a basureros, contaminando la tierra y el agua con metales pesados. 300 kilos de cables, que están tan nuevos que hasta tienen el ribete de nuevo. Borran los discos duros, actualizan el software y vuelven a vender tecnología a un precio menor. Sobre todo para que puedan tener acceso a él personas con menos recursos económicos. Al mercado también vuelven el 90% de las latas. Estamos entre los países que más las reciclan en Europa. En este vertedero, un imán recupera los envases de metal para darles una nueva vida. Ese metal es un recurso valioso. Una tonelada de aluminio puede valer del orden de mil euros. El mercado de segunda mano también crece. Vendiendo lo que nos sobra en casa, ganamos dinero y reducimos las emisiones de CO2. En concreto en España es un ahorro de 700.000 toneladas. Equivaldría a parar todo el tráfico en Madrid durante dos meses y medio. Se acabó eso de usar y tirar. Ahora lo que se lleva es reciclar.